Estamos muy contentos todos, fue un sacrificio barro que hicimos durante 3 años y bueno, ahora logramos lo que queríamos, lo que buscamos. Hoy es el día de la inauguración, mucha alegría obviamente con todas las familias, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, aparte uno con más años luchando para hacer una casita, ahora estamos todos medio juntos acá. ¿Hace cuánto tiempo que esperaba esto? Yo hace muchos años, ya tengo 52 años y nunca había podido tener la oportunidad de tener una casa como ahora había que tenerlo. Llegamos al sueño de la casa propia, un día muy especial para todos nosotros y bueno, estamos acá compartiendo con todos los socios. Son viviendas por ayuda mutua, son 46 viviendas y bueno, son 46 familias que hoy cumplimos el sueño. Nosotros estamos muy felices que esta sea otra cooperativa que se inaugura de 46 viviendas en la ciudad de Paisandú, hay más de 13 cooperativas esperando la escrituración, hay el complejo Boulevard que hay 4 cooperativas y Cobián, por ejemplo, ya empezó a construir y nosotros, para nosotros es importante que el movimiento cooperativo en Paisandú se siga moviendo con un desarrollo muy bueno y la alegría de que esto, FUTMAN cumple por ayuda mutua, autogestión y propiedad colectiva, algo que es posible en el Uruguay. ¿Y qué es posible en el Uruguay? ¿Por qué? Porque es responsabilidad de 42 años de trabajo dentro de la federación. ¡Gracias!